La Tierra En la tierra crece el lagarto, la jirafa y el ruiseñor, en la tierra canta el gallo tempranito su canción. La Tierra es la casa de todos, de todos los niños que crecen al sol, de la niña mora, del niño cangrejo, la reina rosa y el rey ratón. La Tierra es la casa de todos, de todos los niños que crecen al sol, de la niña mora, del niño cangrejo, la reina rosa y el rey ratón. En la casa de nosotros hay un bosque y un jardín, una flor, una cascada y montañas de maíz. En la casa de nosotros, de los que estamos aquí, hay un árbol grandotote y otro chiquitiquitín. La Tierra es la casa de todos, de todos los niños que crecen al sol, de la niña mora, del niño cangrejo, la reina rosa y el rey ratón. La Tierra es la casa de todos, de todos los niños que crecen al sol, de la niña mora, del niño cangrejo, la reina rosa y el rey ratón. Somos agua, somos aire, somos viento, somos mar, somos nubas, somos seres, con la tierra como hogar. Unos estamos viviendo, otros murieron ya, pero la gran mayoría aún queda por llegar. La Tierra es la casa de todos, de todos los niños que crecen al sol, de la niña mora, del niño cangrejo, la reina rosa y el rey ratón. La Tierra es la casa de todos, de todos los niños que crecen al sol, de la niña mora, del niño cangrejo, la reina rosa y el rey ratón. La Tierra es la casa de todos, de todos los niños que crecen al sol, de la niña mora, del niño cangrejo, la reina rosa y el rey ratón. La Tierra es la casa de todos, de todos los niños que crecen al sol, de la niña mora, del niño cangrejo, la reina rosa y el rey ratón. La Tierra es la casa de todos, de todos los niños que crecen al sol, de la niña mora, del niño cangrejo, la reina rosa y el rey ratón. La Tierra es la casa de todos, de todos los niños que crecen al sol, de la niña mora, del niño cangrejo, la reina rosa y el rey ratón.